Maradona disfrutaba la fiesta y no le importaba nada. Vestido de mujer, sacó a relucir sus mejores pasos de baile y se convirtió en el alma de la celebración. Sin embargo, no esperaba el revuelo que causaría. Ver al astro argentino con ese atuendo generaría gran polémica y dudas por su alocada vida nocturna. Cuando salió a la luz la imagen del trasandino, se prestó para comentarios tanto en los programas deportivos como de espectáculos. Maradona maquillado y vestido de mujer fue el tema de conversación. Para algunos era creíble verlo así, pero otros se apegaban a la idea de que todo estaba editado. ¿Pero eso es una foto real de Maradona? No sé si es una foto real. Yo pensé que era con Photoshop. A mí me parece que debe ser trucada. No sé, a mí me parece que es real. La vida loca de Maradona. Ese fue el concepto que quedó asociado a la imagen. Y finalmente fue uno de los tantos gatillantes que tuvo la prensa para dudar sobre la orientación sexual del deportista que despertó pasiones, polémicas y un amor universal por la pelota desde su adolescencia. Yo creo que una persona, por más cosas que le pasen en su vida, tiene que seguir siendo la misma. Y yo trato de ser lo mismo que fui siempre. La figura de Diego ha estado, está y estará llena de mitos. Y uno que mantuvo siempre atenta a la prensa fue el tema sobre su orientación sexual. Pese a que se le conocieron muchas parejas, estaba latente la posibilidad de que el 10 fuera homosexual. De hecho, sin decírselo de manera directa, había preguntas que iban dirigidas a responder esa duda. ¿Can love help win the World Cup? ¿And is this, are you naturally affectionate with everybody? ¿Or is this something that you learned as a player? Do you respond better? Maybe the translation is... Sin embargo, y pese a que él desmentía todo, para muchos aún existían dudas. El beso con Claudio Canilla en 1996 en un superclásico contra River, o el más reciente con Carlos Tevez en un partido entre gimnasia y Boca, fueron momentos que plantearon la incógnita en el común de las personas. En Argentina el piquito entre hombres era muy natural que se diera, incluso en reuniones sociales, lo que hizo Maradona con Canilla. En Argentina, los argentinos están 100 años luz delante de nosotros, en la carencia de prejuicios. Entonces, que se diera un piquito para ellos es lo más natural del mundo. Te das cuenta, no manifiesta que haya ambigüedad sexual. El Diego no era ajeno a preguntas de este tipo, ya sea dirigidas hacia su persona, o para saber su opinión al respecto. Maradona siempre se mostró abierto a responder. Está bien, está bien, que no haya la represión que había antes, que... ¡Ay, no, no puedo decir que soy p***o! ¡Ay, que me miran mal! ¡No, loco! ¡Sío p***o! ¡Vácatela! Lo cierto es que al 10 no le cayó nada de bien que se publicaran las imágenes de él, vestido de mujer, y que además se pusiera en tela de juicio su vida personal. Especialmente luego de que el titular de la revista, donde vio la luz la histórica fotografía, fuera la vida loca de Maradona. El pelusa fue un personaje de mil historias, alguien que desde los barrios más pobres de Argentina llegó hasta lo más alto del fútbol mundial, dejando un legado eterno, tanto en lo deportivo como en lo social. Maradona se convirtió en Dios, en uno que trascendió todas las barreras que pudo, pero que siempre estuvo en el ojo de la crítica. Hiciera lo que hiciera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!